Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto corto de Vicky Comparte y por aquí te muestro lo más nuevo, lo más calientito, lo más reciente que acaba de llegar a Prichos. Vean estos adornos para Halloween o para los que somos bien mexicanotes, pues celebrar el Día de Muertos, decorar nuestros altares. Bueno, hay cosas bien bonitas, lástima que se acaban muy rápido, por eso te lo estoy compartiendo así como lo grabé para que tú corras por estas decoraciones si son de tu interés. Ve nada más qué chulada de vasos, ¿a poco no están preciosos con su tapa, su popote? Mira nada más este color, lo tenemos en morado, negro, ve, ay no, qué cosa más bella. Mira, los tarros con sus tapas, por aquí los vas a ver, no hombre, están chulísimos. Y recuerda que todo lo que tú te encuentres aquí en Prichos, pues solo cuesta 22 pesitos, sí, cómo no. Si a ti te gusta gastar en este tipo de cosas de temporada, pues bueno, corre a Prichos. Aquí de seguro encuentras algo que te guste, que te enamore, que creas que te es de mucha utilidad. Por aquí estos colgantes, mira nada más qué cosa más bella, por tan solo 22 pesitos, no hombre, pues sí. La verdad es que valen la pena. Por aquí te voy a seguir mostrando un poquito de todo lo que tú te puedas encontrar. Ve estas cubetas, aquí para la recolección de dulces. Bueno, estas cubetas están perfectas, tenemos más colgantes. Ve nada más, tenemos en morado, amarillo, azul, bueno, de todos los colores que tú estás viendo aquí. Ve nada más, ay no, cuánta cosa, todos estos son colgantes para que decores tu altar. Estas son como guirnaldas. Bueno, este es del Catrín, la Catrina. Ay, ya no sé cómo se llama, sí, sí se llama la Catrina. Esta es una como tipo guirnalda que puedes colgar. Ve nada más, oh, ¿a poco no es una chulada? Yo te invito a que te suscribas a este canal de Vicky Comparte, que es variado. Tenemos de todo un poquito, tal vez algún video pueda ser de tu interés. Tenemos rutinas de lavado, organización del gasto, bueno, de todo. Un poquito recorrido por las tiendas como este que estás viendo. Videos cortos, videos largos, de todo. Un poquito de esto. ¿A poco no es una monada para que lo pongas en la entrada de tu casa? Ve nada más. Y como te digo, solo cuestan 22 pesitos. Todo esto lo puedes encontrar aquí, en esta tienda. Recuerda que a donde hay un Walmart hay un Pritches. Ve nada más, estos también, estos se clavan como en el jardín. Ve esta calabaza, está preciosa. La troquita que ya estás viendo. Por 22 pesitos. Gracias por acompañarme. Deja tu dedito arriba. Si crees que este video es de mucha utilidad, pues te invito a que lo compartas. Nos vemos en un próximo video. Bye.